Para continuar avanzando en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres guerrerenses, la Secretaría de la Mujer puso en marcha en el municipio de Tlacochistlahuaca la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres CDM en la Costa Chica. Cuenta con servicios integrales y gratuitos. Con el arranque de actividades en los municipios de Copala, Tlacochistlahuaca, Asoyú, Cuauhtepec, los Centros para el Desarrollo de las Mujeres que forman parte del programa para el adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres en Guerrero llevan a cabo talleres para promover los derechos humanos y el empoderamiento económico de las mujeres, además de brindar asesoría jurídica, atención psicológica, canalización y vinculación de usuarias víctimas de violencia. En representación de la titular de la CEMUJER, la coordinadora Anaí Martínez Pinzón informó que a través de este programa en el año 2023 se brindaron 31.215 atenciones a mujeres guerrerenses y destacó la relevancia de estos centros como espacios de apoyo y crecimiento para las usuarias. Asimismo, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de la Mujer y el municipio de Tlacochistlahuaca con el objetivo de reafirmar lazos de coordinación para transformar con bienestar la vida de las mujeres, adolescentes y niñas de la región Costa Chica. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.